¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Si esta es la primera vez que nos saludamos Mi nombre es Mayra Muñoz De mayramuñoz.me, bloguera de belleza Maquillista profesional y dueña de Dolly Mix Makeup Y el día de hoy les voy a estar haciendo un update De lo que fue El microblading Para la gente que lleva tiempo siguiéndome Les hice un en vivo De cuando me estaban haciendo El microblading Que por cierto, ¡ay Dios mío! Fue un estrés Para la gente que no sabe Yo soy bien gallina con lo que es Sangre No tanto así con sangre Si me sale sangre por la nariz no es que me vaya a desmayar O si de repente me cepille mal Y me corte, no es como que ¡Ay Dios mío! ¡Me voy a morir! O sea, no Pero en cuestión de agujas ¡Oh my God! Yo soy bien gallina Yo no sé si les pasa a ustedes pero Y bien curioso Ahorita sigo con la historia de lo del microblading Pero me acuerdo Que cuando estaba chiquita A mí me encantaban las inyecciones Me fascinaba Era como que me iban a dar un dulce Yo ni sé por qué El punto es de que un día Llegaron a la escuela Y ella en El Salvador se acostumbraba Que cada cierto tiempo Llegaban a vacunar de gratis Y un día Yo no sé cuál vacuna era Yo no sé si era del tétano O no sé de cuál era El punto es de que cuando me la inyectaron Pude sentir ¡Ay ahorita! Pude sentir como el líquido Empezó a entrar en mi brazo Y se iba por todo esto Y me empezó como a parar No paralizar Pero me empezó como a entumir Los dedos Horrible 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 Y sentí todo esto Y me dolió O sea, mal Desde entonces Me ha dado pánico Lo que son las agujas Y yo no le tengo pánico a nada Cucarachas No me gustan Pero también O sea, no es pánico Me encantan las serpientes No le tengo pánico a nada Más que a las agujas ¿Ok? Incluso Al año siguiente Llegaron nuevamente a vacunar Y de tanto pánico que le tenía yo A las agujas Que empecé a gritar Como que de plano me estaban Desgarrando algo Y me subí en el pupitre Y cuando me lo inyectaron Hasta como ¡Aaah! Como que ¡Ay no! Bien dramática yo Anyways Fast forwarding Me decidí a hacer el microplating Porque Yo no tenía Nada de ceja Nada Yo llegué tarde a la repartición Y obviamente Pasando los años Mientras nos vamos añejando Hay unas cuantas cositas Que van fallando Vea Obviamente a mi me encanta Mi edad Me encanta añejarme Yo siento que me pongo Hasta más buena Con los años O sea Yo no tengo nada en contra De que pasen los años Con que no se note Vea Pero Hay ciertas cositas Que obviamente no me gustan Y una de las cosas Es de que La ceja se te empieza a poner Mucho más delgada Y ya de por sí Yo tengo poca ceja Entonces Decidí hacerme el microplating Y yo no sé por qué Decidí hacer un video En vivo Que por cierto Voy a dejar El link aquí En la cajita de descripción Para que lo puedan ver Eso fue hace seis meses Fue una friqueada You guys Que yo no O sea No podía No estaba en mí Como que no estaba acá Como que Friqueada completamente Bueno Ya seis meses después Les puedo decir Que ha sido Una de las mejores Decisiones que he tomado Por lo mismo Que tengo muy poca ceja Y mucha gente Me ha preguntado Que si lo recomiendo Yo definitivamente Lo recomiendo Si eres una persona Que tiene muy poca ceja Porque si no No vale la pena el dolor Es demasiado dolor You guys Es que imagínense Que Es como que están agarrando Una navaja Y ustedes mismas Se están abriendo La piel Así mismo Lo que vayan a sentir Siéntanlo acá Es horrible Y obviamente Pues tienen que abrir la piel Para depositar La tinta Ahora no uso maquillaje Y siento que se ve La diferencia De que me veo Más joven Si me sigo haciendo Las cejas Si me las sigo maquillando Cuando uno se hace Un microblading Es porque te lo vas a hacer Lo más natural posible Es decir Como la forma de tu ceja Y ya de por si Mi ceja Como les comentaba Es delgada Por ejemplo Ahorita lo que pueden ver En mi Es un maquillaje Donde la ceja Se me ve gruesa Incluso se me ve Hasta más cercana De acá Pero yo ya no tengo Pelitos en esta área De aquí de adentro Por lo mismo De que obviamente Nos vamos añejando Los pelitos Van cayendo Entonces Yo de igual manera Me maquillo la ceja Cuando me maquillo Obviamente cuando no me maquillo Pues no me la hago Y de igual manera No siento la necesidad Porque está oscura Está negrita A comparación De lo pelona Que se me ve Si no tuviera El microblading Pero ahora Ya como les digo Después de 6 meses Puedo realmente decirles Que si lo recomiendo Solamente las personas Que lo necesitan Incluso hay personas Que no se la hacen Completa Hay personas Que a lo mejor Tienen como Alguna cicatriz Que solamente En esa área Se hacen el microblading No sé si me doy a entender Pero si eres una persona Que tiene las cejas Gruesas Pero ralitas Ralitas Es como que muy delgaditas No siento que lo necesites Nomás te las maquillas Y ya Una de las cosas Que les puedo decir Es de que Cuando me lavo La cara Hay veces que siento Como la cortada Todavía viva No exageradamente Pero si hay veces Que si siento Como que más que todo En la parte de acá arriba Como que hay algo abierto No me duele mucho Pero es un poco incómodo No sé si les pasa a ustedes Si les pasa Por favor déjenme saber Yo estoy asumiendo Que es algo normal Porque pues no he visto Que me salga pus Ni nada Entonces yo creo que es normal Otra de las cosas Que he podido ver Es que Que me arrepiento De lo natural Y delgada Que me la dejé Por lo mismo Que si siento Que me estoy Exagerando demasiado La ceja No es que me la estés Exagerando demasiado Es que Mi gusto Para lo que quiero ahorita Si quiero una ceja gruesa Y Cuando me hice El microblading Me la dejé Normal Como lo que es mi ceja Que es un poco delgada Está más llenita Pero igual está delgada Entonces Me hubiera gustado Llevar la maquillada Y a lo mejor Esto es un tip Que puedan utilizar Si eres una persona Que no tiene ceja Para nada Lleva la maquillada Y que te hagan El microblading Encima de lo del maquillaje Para que tengan Una idea De como quieres Que te quede tu ceja Porque si no Te van a hacer Lo más natural posible Lo cual no está mal Pero puede que te pase Como yo Que ahorita estoy pensando Para la próxima Le voy a pedir Que me la haga Más para el frente Y un poquito Más gruesa de arriba So Esa es la recomendación Que les puedo dar Por otro lado Nuevamente Completamente recomendado Y nada Pues les voy a decir Voy a ver si hago La en vivo Cuando Me la retoque Ay señor No Pero nada Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este pequeño momento Que compartí con ustedes Esto es algo Que me habían estado preguntando Ustedes cuéntenme Si lo van a intentar No lo van a intentar Si se la Si se la hacen Háganme tag En mi Instagram O Facebook O Twitter O donde sea Para poderlas ver Y cuéntenme Que fue lo que les pasó A ustedes En ese momento Donde se los estaban haciendo Pero nada Les mando un beso Las veo Para el próximo video Y no se les olvide Suscribirse Y que acabo es gratis Bye Bye